Echeverry tendrá que permanecer en su casa mientras avanzan las investigaciones en su contra por supuestamente haber interferido de forma irregular en el desarrollo de la consulta que se citó el 2 de julio del año pasado para revocarlo o mantenerlo en su cargo. El juez acaba de dar una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en el establecimiento domiciliario, es decir, el alcalde se trasladará a su domicilio en la ciudad de Barranca Bermeja una vez terminen las diligencias. Mientras este panorama se aclara continuará en el cargo la alcaldesa encargada Francia Elena Álvarez, hasta tanto no quede ejecutoriada la medida de aseguramiento impuesta al alcalde Darío Echeverry Serrano, es decir, hasta tanto no se resuelvan los recursos de apelación interpuestos por la defensa y por la fiscalía, lo cual puede tardar tres meses aproximadamente. Mientras tanto el abogado de la defensa aseguró que la decisión del juez por parte de sus detenidos fue recibida con tranquilidad. Para los demás imputados, Diego Acosta, Dios Moros y Cristian Juliado, también se dio medidas de aseguramiento en su domicilio. Ellos también se trasladarán con el alcalde a Barranca Bermeja una vez terminen las diligencias. ¿Cuánto demora ese proceso? O sea, si se da la apelación hoy, ¿qué tiempo se va a tomar eso? Alberto, Pedro, la experiencia me ha dicho que entre 15 días a dos meses puede durar dependiendo de la tenería que se le dé por parte del centro de servicios judiciales. Agregó también el abogado que si llegará a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y se levanta la medida de aseguramiento contra el alcalde, este podría regresar a su cargo. Si esta condición no se da, el Partido Liberal deberá plantear una terna ante el gobernador de Santander Divierta, ver a quién tendrá que tomar la decisión de quién será el nuevo alcalde de la ciudad.